A la feria de ganado de Medellín cada día llegaban entre 7.000 y 8.000 animales, pero por cuenta del paro camionero se redujo ese porcentaje hasta en más de 90%, generando desabastecimiento. No hay 300 animales hoy, entonces esta semana, ¿cuál es la carne que va a consumir el área metropolitana y los municipios de Antioquia? Esa es la preocupación. Transportadores, carniceros, comisionistas, arrieros y demás trabajadores llegaron este lunes a cumplir sus labores, pero no encontraron qué hacer por falta de animales. Hay muchas partes donde están despidiendo a los empleados, porque es que no hay, si no hay clientes para vender, mucho menos van a haber trabajadores para despachar sus clientes. Con el desabastecimiento que se vive hoy en la feria de ganado, los únicos afectados, pues no son las personas que trabajan aquí, sino finalmente el consumidor, que tendrá que pagar más plata por menos carne. El último que va a pagar este plato roto es el consumidor final, o sea el pobre, no vamos a tener forma de comprar una libra de carne. A la feria ganado cada día ingresan cerca de 400 camiones, pero hoy solo entraron 60. La mayoría permanecen estacionados porque protestan o porque sienten temor de movilizarlos.